JUICIO POLÍTICO A PETRO Columna de Pierre Onzaga Estamos en un momento de la patria sin igual. Estamos ante un presidente que tiene abiertamente cuestionada su legitimidad no solo por la sombra de dudas sobre las elecciones y la negativa sistemática de la registraduría y el CNE de entregar los formularios C-11, sino porque ya está comprobado por la auditoría que la campaña Petro superó los topes de la misma, lo cual, al ser ejecutado por su juez natural, la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes dará con la destitución inmediata de la fórmula presidencial, tal como la ley y la Constitución lo indica. Además, Petro, abierto y públicamente, ha demostrado su autocracia, atacando la independencia de poderes, como por ejemplo cuando trata al fiscal general de la nación, que es nombrado por la Corte Suprema de Justicia y con mayor gravedad cuando intenta suplantar a los partidos en los políticos del Congreso. Invitando a los congresistas a violar la ley de bancadas, interfiriendo así abiertamente en la autonomía de los partidos que están en el poder legislativo. Además, viola la ley y la Constitución, permitiendo y facilitando que los grupos ilegales y narcoterroristas asuman el control territorial, y más grave aún de suplantación de la autoridad legítima y constitucional de la fuerza pública, lo cual, además de quebrantar la unidad nacional, desprotege a todos los colombianos y nos deja a merced de la voluntad de los terroristas. Todo este marco de violaciones a las constituciones ambientado por la obscenación con unas reformas lesivas, retardatarias que rompen con el bienestar de todos los colombianos, y que como Petro ya se dio cuenta no apoya ni el pueblo ni el Congreso, que es su representante legítimo. Llama entonces Petro de manera casi insurgente a suplantarlo con asambleas populares y reuniones que intentarán crear una democracia paralela, alentada e ilegalmente protegida por milicias, campesinas, indígenas y de primera línea. Además, claro, los también criminales de las FARC, ELN, Clan del Golfo, y las tales disidencias de Mordisco. Este mapa de violaciones de Petro a la Constitución y a la ley solo nos deja un camino a los ciudadanos, exigir a la Cámara en Pleno y a su comisión de acusaciones que se realice cuanto antes el juicio político a Petro de manera pública, se oponga a quien se oponga, sea del pacto, sea de los verdes o conservadores, o de la oposición misma. El que se oponga al juicio político a Petro en Colombia será porque tiene algún interés, que va en contra vía del interés general de la nación, que grita al unísono en las calles, fuera Petro. Esto no será de un partido en oposición ni de los que están aterrizando en ella, lo es y será de toda la ciudadanía que reclama el respeto por las instituciones, por la Constitución y la ley y nuestro bienestar. Muy pronto el país tendrá noticias de un hecho que marcará todas las agendas y que llevará necesariamente a la ciudadanía misma a todos los titulares. Será únicamente el juicio político a Petro lo que el país exija como respuesta a ese gran clamor nacional que grita sin parar, fuera Petro, y nuestro rol individual y colectivo será el llamado a liderar en cada barrio, cada casa, localidad y ciudad para materializar el logro histórico de sacar de manera legítima y dentro de la ley a Petro y Francia de la presidencia y la vicepresidencia de Colombia, respectivamente. La buena noticia es que ya en la Cámara de Representantes hace más de mes y medio cursa la denuncia presentada por el abogado José Manuel Abuchaybe, que exige la apertura del juicio político, siendo el momento actual que vive el país el pertinente para ello. Como bien lo dijimos en nuestro equipo de trabajo, José Manuel Abuchaybe, Carlos Alonso Lucio y yo, es insolvente tener tres años más a Petro en el poder luego de que violara la Constitución y la ley. Colombia debe ser ejemplo de legalidad. Es hora de asumir nuestro liderazgo colombianos para materializar el juicio político a Petro. Por ello los esperamos en las calles este 19 de julio en las marchas y concentraciones, acompañando a la reserva activa y exigiendo una vez más contra la autócrata fuera Petro. Hoy más que nunca nos necesita la pata y el juicio político ya es el único camino viable de la democracia colombiana.